Escogido Escogido fui de Dios en el amado Y en lugares celestiales su protección me dio Antes de la creación el plan fue hecho Por su santa voluntad Escondido en Cristo estoy y nada me apartará Ni la fuerza de este mundo no me podrán dañar Vivo y ando en esta vida con seguridad Porque me escogió mi Dios Tengo un sello que el Espíritu me ha dado Cuando mi confianza puse en mi Cristo el Salvador Sé yo que el Señor me dio de vida eterna Escogido fui de Dios Escondido en Cristo estoy y nada me apartará Ni la fuerza de este mundo no me podrán dañar Y voy ando en esta vida con seguridad Porque me escogió mi Dios Escogido fui de Dios en el amado Y en lugares celestiales su protección me dio Antes de la creación el plan fue hecho Por su santa voluntad Tengo un sello que el Espíritu me ha dado Cuando mi confianza puse en mi Cristo el Salvador Sé yo que el Señor me dio de vida eterna Escogido fui de Dios Escondido en Cristo estoy y nada me apartará Ni la fuerza de este mundo no me podrán dañar Vivo y ando en esta vida con seguridad Porque me escogió mi Dios Escondido en Cristo estoy y nada me apartará Ni la fuerza de este mundo no me podrán dañar Vivo y ando en esta vida con seguridad Porque me escogió mi Dios Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video